con él e independientemente de todas las actividades que estamos desarrollando. Consideramos nosotros que esto nos va a fortalecer, sobre todo el aspecto de los tres niveles, que la coordinación que se ha buscado vamos a implementarla y vamos a buscar precisamente que no se refleje con aspectos que se vean afectada la sociedad. Bueno, no podemos manejarlo bajo ese criterio, hay problemas allá, pero si ustedes lo ven en el área de Lerde Gómez Palacio no es tan fuerte como se ha presentado del otro lado Centorreón. Eso nos obliga a nosotros a hacer un despliegue más fuerte, coordinarnos mejor y bajo ese criterio trabajar. Bueno, nosotros lo único que estamos haciendo es integrarnos, por decirlo así, con él en base a lo que él tiene contemplado, pero nosotros ya tenemos un plan y el cual eso nos permite que él más fácilmente pueda actuar. Sí, nosotros, como siempre, coayubando a las actividades que se desarrollan. Nosotros estamos haciendo ahí patrullajes y tenemos presencia de personas en esas áreas. ¿Y cuál municipio? Bueno, principalmente Cuencamé, como ustedes saben, Vicente Guerrero, en Tepehuanes, allá arriba en Santa María del Oro y todo lo que es el área de las quebradas, lo hemos manejado. Entonces, precisamente para poder coayubar y que no se incrementen los hechos delictivos.